Y esto va para mi Colombia, es orquesta Dandy Van, gracias Movistar Boyaca tiene su héroe, se llama Nairo Quintana Cuando se empila la cuesta subiendo nadie le gana Boyaca tiene su héroe, se llama Nairo Quintana Cuando se empila la cuesta subiendo nadie le gana Y para mi amigo Manuel Barrera en Santa Rosa de Viterbo Hijo de familia humilde, ídolo de la región Toda Colombia lo admira usted, es un gran campeón Hijo de familia humilde, ídolo de la región Toda Colombia lo admira usted, es un gran campeón Y para los amigos de Cómpita, la tierra de Nairo Quintana Vamos, vamos, vamos Nairo Rey de la montaña Ya ganaste el giro Ahora sigue el tour Y la vuelta a España Vamos, vamos Nairo Rey de la montaña Ya ganaste el giro Ahora sigue el tour Y la vuelta a España Con esta nueva figura El ciclismo colombiano Tiene canciones para rato para siempre disfrutarlos Con esta nueva figura El ciclismo colombiano Tiene canciones para rato para siempre disfrutarlos Vamos, vamos, vamos Nairo Rey de la montaña Ya ganaste el giro Ahora sigue el tour Y la vuelta a España Vamos, vamos Nairo Rey de la montaña Ya ganaste el giro Ahora sigue el tour Y la vuelta a España Vamos, vamos Nairo Rey de la montaña Ya ganaste el giro Ahora sigue el tour Y la vuelta a España Y la vuelta a España Vamos, vamos Nairo Rey de la montaña Ya ganaste el giro Ahora sigue el tour Y la vuelta a España